Vamos a ir a otro tema, queremos actualizar lo que ha ocurrido durante esta mañana en la línea 2 del Metro de Santiago. Como les hemos contado desde muy temprano, se encuentra con un funcionamiento parcial debido a un incidente con un tren durante la maniobra de estacionamiento nocturno. Vamos al contacto hasta ahora con la gerenta de clientes y sostenibilidad del Metro, Paulina del Campo. ¿Cómo está Paulina? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes por su tiempo. Paulina, primero nos gustaría actualizar la situación al momento de lo que está ocurriendo con la línea 2 en particular y cuáles son las perspectivas que tienen de poder solucionar este problema. Bueno, seguimos todavía con el servicio suspendido entre la estación de Escucio Norte y Cementerios. Eso abarca cinco estaciones en el tramo norte de la línea 2 y por lo tanto el servicio operativo está entre Cerro Blanco y La Cisterna. Esto, como lo hemos informado desde temprano en la mañana, se debe a un incidente que ocurre en momentos de estar realizando las maniobras, estacionamientos de trenes en la noche, donde un tren se sale de la vía y por lo tanto desde ese momento tenemos a todos nuestros equipos desplegados en terreno, enfocados en resolver lo más pronto posible esta situación. Ahora, este es un tema complejo que toma tiempo, digamos, resolverlo y por lo tanto lo que hemos dicho hasta ahora es que efectivamente tenemos bastante certeza de que no va a ser posible recuperar el servicio al menos durante la mañana y vamos a ir informando durante el día apenas tengamos más información y sobre todo cuando ya tengamos certeza de que podemos empezar a mover el tren, ahí sí vamos a poder tener una estimación un poquito más precisa del horario en que podríamos recuperar la operación. O sea, para los usuarios del metro que nos estén viendo antes del mediodía es difícil que esté de vuelta el funcionamiento de esta línea. Así es, nosotros estimamos que antes del mediodía no vamos a lograr recuperar el servicio en estas estaciones y por lo tanto es muy importante pedirle a todos los usuarios que estén conectados con nuestras redes sociales, nuestros distintos sistemas de información, donde nosotros vamos a ir desplegando la información a medida que la vayamos teniendo de manera que las personas puedan planificar, digamos, de la mejor forma posible su desplazamiento y entendiendo que ante situaciones así, evidentemente es necesario mayores tiempos de desplazamiento que los habituales, digamos, que se utilizan, digamos, con el servicio operativo. Sí. Paulina, para que nuestros televidentes también puedan entender, ¿qué es lo que ocurrió efectivamente ahí en la línea 2? Bueno, como decía recién esto, todas las noches los trenes se desplazan a distintos lugares donde pasan la noche, digamos. Entonces, en esta maniobra de estacionamiento nocturno se produce por razones que van a ser motivo de una investigación. Todavía no tenemos claridad de cuál es la razón que motiva la situación, pero lo que ocurre es que uno de los trenes al estar desplazándose se sale de la vía y por lo tanto está emplazado hoy día en la vía contraria. Eso significa que hay que levantar el tren, volver a ponerlo en el eje de la vía donde venía desplazándose y recién ahí se puede mover el tren. Para hacer esa maniobra se requieren distintos procedimientos que permiten, se va levantando con una gata, hay que poner una base de madera, hay que poner unas platinas a través de las cuales se puede mover el tren y por lo tanto eso requiere varias horas de trabajo y con posterioridad eso, una vez que el tren se logra alinear, ahí recién se puede desplazar, hay que revisar las vías, después hacer pruebas para certificar que efectivamente el paso de los trenes se haga con toda la seguridad que requiere y por lo tanto por eso, dado que el tren todavía no se ha logrado movilizar, sabemos que durante la mañana va a ser prácticamente imposible recuperar el servicio y más bien esperamos ahí poder recuperarlo, ojalá para la punta tarde, pero vamos a estar informando a medida tengamos más precisión. Ahora, ¿es posible que la estación, por ejemplo, en donde está el tren quede inoperativa por más tiempo? O sea, lo que sabemos ahora, no tenemos claridad de cuánto tiempo va a tomar, la estación donde ocurre esto es estación Einstein y mientras tengamos el tren ahí ubicado, por supuesto que el resto de la vía está inhabilitada también, hay cinco estaciones adicionales hasta la expulsión norte. Sí, le preguntaba por el estado del andén de esa estación en particular, porque una cosa es sacar el tren y luego moverlo desde el sector y la otra es que la misma estación quede habilitada, no sé si hubo daños mayores producto del accidente. No, hasta ahora lo que hemos verificado es que no habrían daños en el andén y la vía es algo que se va a tener que revisar, digamos, con detalle una vez que se retire el tren. Por ahora también las inspecciones que se han realizado, lo que se ha visto es que no hay daños aparentes, pero vuelvo a repetir, eso hay que certificarlo una vez que podamos correr el tren de donde está ubicado. Sí, Paulina, ¿y no hay daños a personas tampoco, no? ¿No hay nadie herido? No, afortunadamente esto no generó ningún accidente a ninguna persona. Paulina, ¿cómo se coordina ahora, en un tema que probablemente excede al metro también, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo se coordina el reemplazo de ese tramo de estas cinco estaciones que están sin operación ahí en la línea 2 del metro en superficie? Bueno, siempre cuando ocurre cualquier incidente en la vía que implique decretar un servicio parcial, lo que nosotros hacemos es que trabajamos permanentemente coordinado con los distintos organismos de manera que se pueda reforzar el transporte de superficie. Esto se hizo desde el mismo minuto en que se generó la avería de manera de estar preparado para cuando iniciara el servicio a las seis de la mañana, y eso ha significado que, bueno, Red ha puesto, ha reforzado sus recorridos habituales, el 203, el 208 y el B16, haciendo paradas en las mismas estaciones de metro, y además se ha reforzado con cerca de 50 buses que también están haciendo el mismo recorrido en los mismos lugares de las estaciones de metro de manera de poder acercar a las personas a Cerro Blanco, que es la estación que está operativa y que permite conectar con el resto de la red. De cualquier forma, es muy difícil poder compensar la capacidad de transporte que tiene metro. Hay que pensar que cada carro de metro tiene una capacidad para 1.200 personas, eso equivaldría a tener ocho buses saliendo cada tres minutos desde cualquiera de estos lugares, en lo cual físicamente la superficie no lo permite, y por lo tanto es prácticamente imposible reemplazar con buses de superficie la capacidad de transporte que tiene metro, y por eso es tan importante que, por una parte, las personas se puedan informar de manera de tomar rutas alternativas, si es posible, de salir con más tiempo, y por eso también a largo plazo están relevantes los proyectos de expansión de metro, porque de alguna manera cada línea adicional va permitiendo que la línea sea más resiliente, que es finalmente lo que ocurre también en otros países, que cuando se saca una línea de funcionamiento que ocurre con normalidad en otros países, incluso para mantenimiento, hay otras líneas alternativas. Nosotros a medida que vayamos en el fondo teniendo una red más robusta, va a permitir también tener más alternativas y hacer que los incidentes como estos, que lamentablemente siempre van a ocurrir. Nosotros lo que trabajamos ahí es para llevar al mínimo, digamos, la incidencia de estas situaciones y poder además recuperarlas lo más rápido posible, pero incidencias hay que entender que todos los metros del mundo siempre tienen, pero por supuesto que en redes que son más redundantes, digamos, que tienen vías, digamos, que pueden compensar la ausencia de otras, el impacto, por supuesto, para los pasajeros es mucho menos. Sí. Paulina, ¿esas medidas de contingencia se van a extender por todo el tiempo que dure el incidente, digamos, y la suspensión de las vías? Sí, así es. Las medidas de contingencia se mantienen mientras nosotros tengamos el servicio suspendido. Bien, y esperamos que eso sea lo más pronto posible, por supuesto. Paulina, muchas gracias por conversar con nosotros y por explicarnos también lo que ha ocurrido durante esta mañana. Esperamos que se resuelva pronto este tema. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes.